Buenos días, buenas tardes, buenas noches, señores fiscales, según corresponde. Para que puedan verificar qué actividades han subido los funcionarios policiales, lo que hacemos es irnos a Dashboard, JL2, Métricas Fiscales, y aquí vamos a buscar... Aquí automáticamente les aparece su nombre. En este caso yo voy a buscar el de alguna fiscal, escojo el rango de tiempo, aceptar, y este rango de tiempo es el rango de tiempo establecido en el que ustedes quieren ver qué actividades les ha llegado de los funcionarios policiales a su sistema. Vamos bajando, tenemos actividades recibidas, hacemos un clic, origen, y en la parte de origen es donde tenemos que escoger policía boliviana. Una vez que hemos seleccionado policía boliviana, hacemos un clic en este ícono para descargar. Clic, clic en aceptar, y nos va a generar el documento. Lo voy a abrir, y acá podemos ver que ya tenemos los números de casos, en los cuales el funcionario policial ha cargado algún documento. Nos da también el dato del tipo de actividad, la descripción, el responsable, estado, reserva, y demás datos. Si ha sido enviado o no al órgano judicial y demás. Entonces es así como pueden ir verificando. Les da también la fecha y hora de actividad para que puedan ver qué fecha y qué hora se ha cargado dichas actividades y lo puedan ir filtrando. Gracias. 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 ¡Gracias!